En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a permanecer en el amor, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para anunirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron, ¿Entonces por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos dijeron, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos entienden este lenguaje, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes desde el seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. En una sociedad donde todo es desechable y donde la capacidad de comprometer la vida pareciera ya casi una capacidad de extinción, resulta cada vez más duro y desafiante la invitación de Cristo a comprometer la vida y a decir ojalá para siempre, sea esto en el matrimonio o en la castidad consagrada, por los votos o consejos evangélicos, en celibato y pureza. Pidámosle al Señor que sepamos permanecer. El solo verbo nos da miedo. La gente hoy día no se atreve a permanecer y probablemente, como muchas otras capacidades, si no cultiva, si no hace ejercicio, si no se propone pequeños hábitos para permanecer, difícilmente va a permanecer. No solo en un compromiso de pareja, no solo en un para siempre conyugal o sacerdotal, probablemente tampoco va a permanecer en la amistad, probablemente tampoco va a permanecer en un mismo lugar de trabajo, probablemente va a desechar muchas otras opciones por las cuales permanecer implicara un perdonar, un sacrificio, una fidelidad, una renuncia. En esta sociedad, insisto, de lo desechable y donde nos cuesta mucho tolerar la frustración de los fracasos y empezar de nuevo, le pedimos a Cristo, fuente de toda fidelidad, que nos ayude a hacer signos creíbles de que se puede comprometer la vida, de que queremos de verdad permanecer en el amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios fiel le bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.